Salsamania.it te presenta lo mas pegado La video clasifica de lo que esta sonando mas en Cuba en este momento La numero 5 La mafia musical Ponte, vamo allá Castellano que bueno bailaste Mano pa arriba, mano pa arriba otra vez Castellano que bueno bailaste Castellano que bueno bailaste Castellano que bueno bailaste Que yo lo gozó como lo gozó a usted Aquí llegué, cantando a la veli moré Y respeto para usted, que era la figura de Cuba Aquí llegué, cantando a la veli moré Y respeto para usted, que era la figura de Cuba A los cubanos, botella en ron, tabaco a pano Aquí todo el mundo lo bailamos y lo gozamos Marcando tradición con un sombrero guano En homenaje para el Ben y con todo Adentro les cantamos Dame la leña, que llegó la lírica que enseña Gente de zona que una guay, si solta la rienda Mi flow se empeña, que queda hasta la feira Músico que todavía reina Sinceramente lo bueno es que valoralo, mi hermano Como de ti aprendimos, por siempre te recordamos Le damos gracias a tu forma y a tu estilo cubano Por lo que ni moré, tu música nos inspiramos Castellano, que bueno, bailante Mano pa' arriba, mano pa' arriba otra vez Castellano, que bueno, bailante Que no me no es para hoy ni morir Castellano, que bueno, bailante Y no me digas que no, que yo me entere Castellano, que bueno, bailante Que yo lo gozo como lo gozo La número 4 Oye Mappi, ahora somos los más buscados Si quieres meterse en eso, ella sabe que esto es complicado Te metiste en el triángulo, entre nosotros tres Tu sabes Mappi, Freddy y Michael Con el mismísimo Pablo F.G Tú eres mi amigo del alma, pero tengo que advertirte Ella es la mujer de mi vida, y yo no voy a rendirme Ella me cura que me quiere, y me sentía que algo estaba pasando Lo que nunca imaginé, que contigo me estuviera ganando Ella me busca a mí, ella me busca a mí Porque le gusta lo que tú le das, porque le gusta lo que yo le di Ella no tuvo la culpa de nada, era su cuerpo el que extraño estaba Sentían estando contigo, que pasó, a mí me extrañaba Mentira, su corazón se ha dividido a la mitad, el culo de amor tiene solo una verdad Parece que yo le doy, lo que tú no le das Yo baby, madre mía que traje ya dos amigos y en el medio una mujer muy bella Es ella, la doncella, rompe el corazón y va dejando huellas Pero todavía no se ha decidido, dos hombres sí, pero un solo camino Lo que ella debe elegir para dejar tú salir, ya no es tan feo decirlo La número tres Como te ha ido, si has conocido la felicidad Y yo por aquí muy bien, y tú por allá hay que volar Dice que se siente bien, que Miami es la locura Pero le falta la banda de Chibri y la Zarrosita Dice que tiene dinero, que carro que ella soñó Pero no encuentre en Miami lo que en la banda de vos Ahora te voy a contar algo que me sucedió Yo te la quería tanto, pero se fue y me dejó Quería hacerse famosa, quería ganarse un Grammy Y salió a probar su suerte, avión destino Miami Dice que se siente bien, que Miami es la locura Que no le falta la banda de Chibri y la Zarrosita Dice que tiene dinero, que carro que ella soñó Pero no encuentre en Miami lo que en la banda de vos La número dos Arnaldo con el talismán continúa pegadísimo con su exitazo La maraña, la farándula se mueve con el gran concierto El mulato del mulato acelerado Que se pega y se pega con la maraña De cinco A siete La maraña, la farándula se mueve con el gran concierto La maraña, la farándula se mueve con el gran concierto Repita La maraña, la maraña, sube a la mano un poquito Y de la maraña, esto lo va a coger con los mandos maridos Tu sueñas con volar sin tener un avión Viajar a la luna y quien sabe a Plutón Jugando a la pelota te robas el home Tu quieres ser linares metiendo un home roll Quien tuviera el cuerpo decime que eres talón Y Hollywood pagando el soñado un millón Tocar la guitarra con los rolling stones Y de la maraña, la maraña, esto lo va a coger con los mandos maridos La número uno Uno El que venga el son de guerra se las va a tener que ver Fuego adquiera Caballero, hay fuego en el 23 Fuego adquiera Padrino, dime que yo me juiré Fuego adquiera 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 Fuego adquiera